hola amigos el día de hoy vamos a preparar un riquísimo riquísimo y chairito bueno mi ollita ya está hirviendo en lugar vamos a poner sal o hayo es al gusto después vamos a poner cipollas pero parte cola nomás vamos a picar así o ayuntar así mire estamos cocinando el chairito riquito estamos cocinando ayuntar o picantar listo tenemos nuestro un diente de ajo vamos a ayuntar o picar también así mire listo o lo tapamos tiene que hirvir o alzar ya hemos puesto todo y entonces acá tenemos tripa de cordero y también puede ser y pilla de oveja bueno vamos a cortar pedazos vamos a cortar así pedacitos este tamaño y mi cuchillo está y pero ya terminamos cortar pedazos y ahora sí vamos a poner al pico acá tenemos nuestro pico vallajento agua ahí está mira ahí está este tripa también está bien lavadito limpiecito porque hemos lavado con bastante agua está bien jarsuta ya a ver ponemos a la olla o ponemos al pico hay que ponerla así vamos a ochantar al pico vamos a poner un poco de carne acá está este cordero también es cuando cocinas así con carnecita con tripita tripita es bien rico bueno vamos a alzar las verduritas ya está hirviendo ahora sí vamos a poner este es conocen este es cebada pelada y acá más conocemos como morón y este es conocen y este es de cebada pelada y el cebada pelada y siempre se cocina con esto ya y vamos a colocar a la olla o al pico ahí está ya estaba llagento ahí está y está hay que remojar un día antes para que se remoje muy bien y hay cosas bien estrelladitas y eso es todo ahora sólo me faltan las verduras al final vamos a chancar el chuño en primer lugar voy a picar repollo o repollo así chiquititos nomás y también así chiquititos bien delgaditos bien mucho así alzamos en el plato tenemos zapallo vamos a cantar o vamos a picar también así aquí junto nomás aquí ahora sí vamos a calluntar zanahoria ahí está así picar calluntar es igual acá tenemos la rica apio igual vamos a picar también ya terminamos picar este apio y vamos a poner habas ahí está verdecito fresquito listo a la olla ya estaba llagento vamos a poner todas las verduras que tenemos aquí o echar al pico o barantar al pico ahí está después de verduras ahora sí vamos a cortar con esta tapa ay que si cocina vamos a pelar papa vamos a chancar chuño ahora sí ahora sí vamos a pelar papa o montar al papa así sin a llorar nomás bien así de delgadito nomás ahí está ve así si a lloras papa llora me hay que a llorar ahí está ya vamos a montar a papa listo ahora sí acá tenemos nuestro cría en cala y moledora antino ahí está vamos a esto es chuño ahí está mira chuño esto está hecho de papa de choque vamos a la entrada así y vamos a chancar lo así así vamos a chancar ya está acá tenemos agua tibia un tuma este tiene que remojarse bien tiene que chancar ya ahí está vamos a ahí está vamos a vamos a acabar este chuño mi olla faltaba todavía vamos a poner hierbabuena para que tenga sabor vamos a poner así listo hay que se cocine ya está bien cocidito las verduras vamos a picar papa o vamos a ayuntar papa así finito nomás bien delgaditos para que cuisca rapidito así delgadito o bien huichuzas ya está bien picadito ya está bien calta papa vamos a poner acá el puco así mire listo ese papita más que cuisca o papa que esté bien catita ya va a estar vamos a poner chuño en nuestro chistera ya bueno papa también ya está bien cocido o bien catita y acá tenemos chuño bien lavadito bien jarejata vamos a poner y así el chur chur después al puco vamos a poner así uno más igual así ve así nomás se cocina chairo pero yo estoy cocinando a mi estilo hay algunos que se cocinan muy diferente y ahora sí ya coció todo vamos a servir en nuestro plato o vamos a dibujar ahí está así es ve acá está nuestro plato ya bueno ya le hemos servido en nuestro platito ahí está mira la riquísima tripa y este de arrecito hemos puesto este picada ahí está vamos a probar si quieres delicioso bien rico está está calientito mira con su permiso de ustedes bueno este platito es un delicioso chairo de arrecito han visto si quieres más verdura puedes ponerte más verdura pero yo todo lo ese nomás yo tenía ese nomás yo tenía ese nomás yo he puesto bueno pero nos ha salido muy delicioso igual es suma y coma mcacacisima u kama bueno espero que les haya gustado este platito y chau ya chau por camis por camis por camis por camis por camis chau por camis chau 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 Gracias.